Bueno, seguimos con las informaciones y también con temas de interés, por supuesto, porque a cuatro años del terremoto y tsunami, el desastre trajo consigo también una serie de situaciones, algunas positivas, como por ejemplo la creación de la ONG Red Nacional de Emergencia, una organización sin fines de lucro que nació justamente un día como el terremoto, el 27 de febrero del 2010, y que tiene como idea ser un modelo de protección civil y que es de gran ayuda para autoridades usuarios y también para los periodistas. Están junto a nosotros miembros de la Red Nacional de Emergencia, más bien dicho su director, don Pedro Berrios. ¿Cómo estás, Pedro? Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al canal 24 horas. Un gusto siempre estar con usted acá al aire compartiendo materias tan importantes como son las emergencias y en este recuerdo de lo que ya son cuatro años del 27 de febrero. Claro, yo decía que esta tragedia trajo consigo también algunas cosas positivas y sin duda que algo que comenzó como una cuenta de Twitter, es mucho más que una cuenta de Twitter ahora, fue la Red Nacional de Emergencia, lo hemos hablado en este estudio y en otros también, la creación de eso. Y yo hoy día, mientras leía tu cuenta, me di el tiempo de leer muchas respuestas que les daban sobre una pregunta que formularon ustedes si es que realmente a cuatro años del terremoto y tsunami los chilenos estamos preparados para emergencias como la que vimos. ¿Qué fue lo que pudieron leer ustedes en Red Nacional de Emergencia? Bueno, nosotros quisimos compartir en esta jornada de 27F, bueno, jornada que ya pasó, ¿cierto? Pero que sin lugar a duda está marcado, ¿cierto? Muy a fondo en todos los chilenos. Es una emergencia tremenda la que se dio esa madrugada y por lo mismo nosotros ya a cuatro años hemos querido compartir con la gente e interactuar con ellos en saber cuáles son sus expresiones y cómo sienten a cuatro años si estamos más preparados como país. Obviamente se hizo un debate, ¿cierto? Obviamente dentro de las aristas que corresponde en un buen contexto y nos encontramos con bastantes sorpresas y una de las cuales nosotros personalmente no hemos dado cuenta que el sistema de protección civil, el sistema de alerta de tsunami y el sistema de alerta en general ha mejorado bastante en la parte técnica. Pero nos dimos cuenta de una cosa no menor y es que la ciudadanía si bien puede ver reportajes o puede ver notas en la prensa que se ha avanzado en esa materia, no lo siente cercano. Como ONG y una ONG ciudadana, como una corporación ciudadana, nos preocupa mucho lo que están pensando las personas, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos hacer más cercanos estos avances que se han desarrollado, ¿cierto? A nivel gubernamental, institucional, tanto privado como público y hacer que las personas se sientan más preparadas. Entonces nos llamó la atención que la gente todavía no se sienta preparada en el tema de que no ven que esos avances que se han hecho los sientan cercanos como personas. Bueno, Pedro, tú sabes que esta entrevista también, la gracia que sea en directo es que podemos dialogar con los tuteros que vienen a esta hora a la entrevista y vamos con una de las consultas que hace Alex Cristóbal. Dice, ¿hemos avanzado realmente en estos cuatro años? Tú dices que sí, pero me quedo con la segunda parte de la entrevista que dice, ¿podemos mejorar? Por supuesto que podemos mejorar, pues Cristian. Y justamente nuestro rol como ONG y como una ONG ciudadana es hacer a las personas más partícipes. Y aquí hay un tema súper importante que podemos señalar que se han invertido millones de dólares en infraestructuras, sensores, nuevos sistemas de monitoreo, etc. ¿Cómo podemos hacer eso más cercano a las personas? Es enseñándoles y generando una cultura de la emergencia desde la familia. Y nosotros como ONG lo tenemos bastante claro hace bastante tiempo, ya llevamos cuatro años en este tema, y nos hemos dado cuenta que para llegar a las personas, para llegar a las familias, a los núcleos básicos de la sociedad, tenemos que hacerlo por medio de las juntas de vecinos y por las municipalidades. Ahí es donde está el futuro de esta red de emergencia ciudadana, en donde invitamos a las municipalidades, a los organismos más cercanos a las personas, a las mismas juntas de vecinos, a que por medio de nuestra corporación, desarrollar proyectos a nivel país en donde el sistema de enseñar a la gente de cómo reaccionar ante un terremoto, y no solamente ante un terremoto, ante un incendio, un accidente vehicular, etc. genera una cultura de emergencia que en el día de mañana puede permitir que esa misma localidad, aunque esté aislada, sepa actuar y responder ante una emergencia, sin tener que esperar, por ejemplo, una alerta desde un nivel central, como fue el gran error que sucedió en el 27F. Pedro, no, todos saben, lo que yo mencionaba en la introducción, cómo nació la red nacional de emergencia, ¿nos podrías hacer un resumen breve de esa carencia que tú pudiste visualizar con mucho tino, y cómo ha ido evolucionando en estos cuatro años? ¿Cuáles han sido los logros? La verdad que el crear la red de emergencia, yo lo encuentro que es un regalo para los mismos ciudadanos, y que nació, cierto, de una idea que nació esa misma noche, que me nació a mí en el lugar en donde yo me encontraba. ¿Tú eres bombero? Yo soy bombero, ya revisaba las 20 de las listas anteriores, y bueno, ya son 15 años que soy bombero, y la verdad que junto, estar dentro de la familia bomberina, uno está siempre, constantemente en el contexto de la emergencia. Entonces, la madrugada del 27F, uno lo pilla, podría decirse, un poco más preparado que el común de las personas, al tener un poco más de herramientas para poder comunicarse e informarse, y también vincularlo con los conocimientos técnicos que uno tiene en su profesión, como ingeniería informática, me di cuenta que el error del 27F fue no escuchar las alertas internacionales que se estaban dando, cerrarnos, cierto, nuestros canales internos, y ahí es donde nace esta vinculación de emergencia, comunicaciones, tecnologías de la información, y generar una red donde se cree esta sinergia, en donde se potencien y se puedan ver favorecidos todo lo que corresponde, por ejemplo, a la parte de la misma ciudadanía, a los bomberos, a la Defensa Civil, a los radioaficionados, a la Cruz Roja, y a todos los actores que en algún minuto actuaron por su parte, pero ahora, a cuatro años del terremoto, creo y soy un convencido que por medio de la red de emergencia podemos interactuar mucho más fuerte y poder responder de mejor manera en caso de que se vuelva a ocurrir una emergencia como esta. Y al principio hubo resquemores, desconfianzas quizás de parte de las autoridades de gobierno, no quiero dar ninguna, pero eso se fue subsanando con el tiempo y tengo entendido que ya hasta trabajan junto con COPSA, que no es una autoridad de gobierno, es una privada, pero ha trabajado con ustedes muchas veces, o sea, con el paso de los años se han ido abriendo organizaciones públicas y privadas a trabajar justamente con Red Nacional de Emergencia. Es que lo que pasa es que el contexto de estar aliado con la ciudadanía es muy potente, sobre todo para los órganos estatales o para las instituciones gubernamentales donde de repente la sociedad genera brecha por ese motivo, de repente político, etc. Pero al ver a un actor como una ONG lo ven más cercano. Nosotros aquí, y lo hemos dicho muchas veces en nuestra cuenta de Twitter, nuestro rol es informar, comunicar y nuestro principal objetivo es a la ciudadanía. Y ahí es donde obviamente hemos trabajado y ya a cuatro años del 27F nosotros ya tenemos personalidad jurídica, somos una institución formal, tenemos rol tributario, o sea, somos una institución con todas las de la ley, podríamos decir. Totalmente. Y por lo mismo, el mismo llamado que hice anteriormente, creo que el futuro de Red de Emergencia y de esta gran corporación ciudadana que está en las 15 regiones del país y en donde aprovecho de enviar un fuerte saludo y un gran abrazo a cada uno de nuestros coordinadores regionales, a nuestros voluntarios y a cada una de las personas que está bajo el lema de nuestra corporación, que sabemos que si el día de mañana volvemos a tener una emergencia como el 27F, ellos van a estar más unidos, más comunicados y como país obviamente vamos a poder actuar de mejor manera. ¿Con cuántos voluntarios ya cuenta la Red Nacional de Emergencia y al que quiera integrarse, ¿cómo lo podría hacer? Nosotros siempre importante, durante este tiempo, nos ha permitido hacer filtros, ¿cierto? Y poder contar con personas, si bien un grupo más reducido, pero más afiatado. Claro. De lo poco bueno. Podríamos decir, exacto. Y nosotros ya tenemos 300 voluntarios distribuidos a lo largo del país, pero son voluntarios que ya tienen experiencia en la materia. Ya sabemos, por ejemplo, qué es lo que hay que tuitear, qué es lo que hay que informar. Ahora, para las personas que no conocen mucho el funcionamiento de la red de emergencia, no solamente somos Internet. Tenemos nuestros canales radiales de HF y HF, que son nuestro respaldo principal en caso de una emergencia, y que es una integración del sistema. Por lo tanto, es lo que a nosotros nos permite estar tranquilos y saber que si se vuelve a ocurrir una emergencia como el 27F, nuestras unidades locales, ¿cierto? van a saber actuar y comunicarse de forma local con las radioemisoras locales, con los bomberos locales, y de ahí salir, ¿cierto? al troncal nacional y poder dar una información, por ejemplo, como lo hemos hecho en varias oportunidades contigo, ¿cierto? que se han dado incendios, accidentes, etc. Vamos con algunas preguntas, pero antes quería consultarte porque me acabo de acordar, una de ellas fue una ceremonia donde estaban ustedes, y de hecho, está presente el alcalde de Talcahuano, que le ha prestado mucha colaboración a ustedes. ¿Eso se ha dado con diferentes ediles o especialmente con Gastón Saldana? La verdad que yo creo que en ese minuto, y le aprovecho de enviar un gran saludo a don Gastón, y a toda la comunidad de Talcahuano, yo creo que aquí las localidades y las autoridades han aprendido también en base a lo que les tocó hoy. de hecho, donde en estos minutos la unidad es donde tenemos más fuerte nuestra red de emergencia, sin lugar a dudas en la región del Bíoío, y también las unidades del norte del país. Todos sabemos que el norte del país siempre ha estado en el foco de un posible eventual sismo, y por lo tanto es la zona que está, podríamos decir, también muy preparada y saber qué hacer en caso de. Pero volviendo al tema de Talcahuano y de la región del Bíoío, la visita ilustre que tuvimos en esa oportunidad, a nosotros fue un gran respaldo, ¿cierto?, a una ONG como la nuestra, pero que lamentablemente no hemos sentido el mismo apoyo en otras localidades. Y podríamos decir aquí en Santiago, que estamos hablando de la capital de nuestro país, en donde deberían, obviamente hay muchos recursos que se podrían aprovechar, pero yo creo que falta un poco la visualización de esas unidades comunales de emergencia en cómo buscar un actor ciudadano que puede ser de gran apoyo en caso de una emergencia. Y fíjate que que no me quiero dejar en menos una campaña que se generó a principios de este año, que nació por el tema de la visión de forestal. La del agua. La del agua, que fue una campaña que se generó por los mismos ciudadanos, que nosotros la padrinamos como corporación y que tuvo un revuelo bastante grande en todo el país. Llegaron donaciones de Antofagasta, Coquimbo, La Serena, de acá de Santiago, y para qué decir del sur del país. La gente estaba muy motivada, se acercaron a los cuarteles de bomberos, reunimos una cantidad sorprendente de agua y de hecho incluso una minera del norte del país, una minera Maricunga, puso una gran cantidad de aproximadamente 5.000 litros de agua en botella y que nosotros la destruimos a los bomberos de la sexta, séptima y octava región para poder apoyar la gestión que están haciendo hoy en el combate de inyecciones forestales. Qué positivo. Vamos con algunas preguntas, por ejemplo, Cristian Udilla te pregunta ¿qué ha pasado con las estaciones sismológicas, operativas y ubicadas en lugares sensibles? Yo me imagino que eso lo puede responder más de Sismología de la Universidad de Chile pero ustedes también tienen centros de detección de sismos, trabajan quizás con la Sismología de la Universidad de Chile ¿cómo es el funcionamiento de la Red Nacional de Emergencias? Mira, no es menor la consulta que hace porque estuvo en tela de juicio y de hecho a fines del año pasado estamos hablando a tres, casi cuatro años del terremoto todavía no se están implementando toda la red de sensores del Servicio Sismológico Nacional que corresponde al Servicio Sismología en la Universidad de Chile hubo cierto ahí problema por la destinación de los recursos y aquí volvemos a la misma pregunta original ¿estamos más preparados como país? En ese aspecto se ha mejorado muchísimo el Servicio Sismológico Nacional lo que nosotros hemos visto externamente internamente se han dispuesto más recursos se han puesto más sensores pero si lo comparamos a niveles internacionales por ejemplo en México y el sistema del Servicio Meteorológico del Japón que tiene el top one en lo que es la alerta temprana de sismo todavía falta mucho por hacer en ese aspecto Vamos con otra pregunta que yo la tenía acá si tú me haces un segundo la hace Mario Romero y habla justamente de eso ¿cuándo se va a implementar el sistema de alarma de televisión de sismo como ocurre en Japón? Eso viene con la televisión digital lo tiene que ver el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pero ¿ustedes han tenido algunos avances conversaciones de eso? Nosotros siempre en este aspecto somos un actor externo un actor externo crítico y que está muy preocupado en la materia de hecho hay algunas situaciones que han acontecido en que nosotros le hemos puesto presión al sistema al publicarlo en Twitter y las mismas autoridades se han dado cuenta que es la voz de la misma ciudadanía que lo está haciendo y de hecho el sistema de alerta de Japón para justamente la consulta que nos hace nuestro amigo ahí en Twitter es una red simbología que funciona con más de 5.000 sensores conectados satelitalmente por GPRS sistemas celulares sistemas de fibra óptica y que están distribuidos de tal forma en el Japón que permiten dar una alerta de 30 segundos antes que se sienta el sismo de hecho el mismo terremoto de Japón que fue en marzo si no me equivoco del 2011 fue alertado a la población civil de Tokio 30 segundos antes que las personas percibieran el sismo y te permite por último pararte y ubicarte en una ubicación un poco más segura exacto de hecho esos pequeños segundos que podríamos decir a uno puedes detener un vehículo puedes bajar del ascensor puedes tomar las prioridades obviamente que se puedan dar ¿cierto? para salvaguardar la vida de las personas en un mito crítico como puede ser un terremoto pero volviendo volviendo a la red nacional de emergencia los avances tecnológicos propios tienen sitio en internet pude ver en algún tiempo que estuvieron trabajando en una aplicación para teléfonos celulares ¿cómo va eso? ¿y qué ambiciones tienen para este 2014? bueno nosotros muchas de las cosas que se han hecho aquí lo hemos conversado en varias oportunidades Cristian se han hecho con más corazón que con recursos y de hecho el aporte que han hecho las empresas privadas en la materia ha sido importante tenemos una aplicación funcional para toda la plataforma Android y la plataforma iPhone que funciona desde los respectivos market Android y también del App Store de Mac en donde la gente puede descargar la aplicación RNE la buscan por sus siglas RNE y es un sistema donde la población puede informar diferentes emergencias y por ejemplo en nuestro sitio web www.rne.cl aparece un mapita y en donde aparecen los puntos georreferenciados de las emergencias que nos están reportando los ciudadanos cuando ocurre un sismo y es súper importante esta aplicación y en donde de lo básico toma un rol fundamental nos permite triangular en tiempo real el posible lugar del epicentro como con un análisis estadístico de la mayor cantidad de puntos donde fue percibido el sismo y cuál fue la intensidad en escala Mercalli en donde se percibió y donde la gente lo reportó rápidamente por la aplicación del celular por otra parte hemos tenido este año 2014 una empresa internacional que tiene una aplicación que se llama City Hero que es una cuenta en internet y en Twitter que también tiene una aplicación que la implementaron para el cuerpo bombero de Santiago y que ahora la estamos potenciando con red de emergencias para que no solamente se reporten incendios y accidentes vehiculares sino que también pueda reportar lo que son los temblores los sismos y todo tipo de emergencias que nosotros monitoreamos como organización y que sin lugar a duda es un aporte para como tú bien señalabas los mismos ciudadanos los periodistas y todos quienes están interesados de difundir la situación de emergencia que ocurre en nuestro país en el sitio de internet se pueden escuchar bomberos de Santiago a bomberos o Nemi también y red de emergencia enlaces radiales de hecho sin lugar a duda una de las cosas muy importantes que nosotros hemos logrado es que en los avances tecnológicos que ha hecho el servicio biográfico y oceanográfico de la Armada de Chile el Shoah en los sistemas Datamar 2 que son las maletas de telecomunicaciones que tienen las capitanías de puerto tuvimos la posibilidad de conversar con bastantes oficiales de la Armada en un seminario que se realizó el año pasado el segundo Salud Internacional de Emergencia que fue en Casa Piedra y nos mostraron el sistema Datamar 2 y con bastante orgullo nos mostraron que bueno dentro de las páginas que ellos pueden ver satelitalmente en caso de una emergencia está el servicio simbológico de la Armada de Chile la ONEMI y Red de Emergencia o sea para nosotros estar ahí y saber que pueden escuchar nuestros enlaces de emergencia o nuestra información que publicamos en este sitio web que recordemos no se cae porque está con la tecnología Edge Technology que fue donada por Acamay en Estados Unidos es un gran respaldarazo para nuestra corporación y son las ganas que nos dan a nuestros voluntarios de lo que nosotros informemos o lo que hablemos por radio va a estar siendo escuchado por personas que pueden tomar una determinación y ejecutar de repente quizás una alerta una evacuación que corresponda en base a la emergencia que está ocurriendo ¿y con la ONEMI han trabajado? ¿cómo ha sido esa relación? la relación con la ONEMI la verdad que como se acabó el periodo de la parte política ¿cierto? de los mandatos de ahora del 2013 y ahora vienen nuevas jefaturas seguramente del 2014 en algunas regiones están funcionando alianzas bastante fuertes como en la región del Bíoío la región de Atacama ¿cierto? en Tarapacá también pero nos falta ¿cierto? lo que es la parte central ahí no ha habido el acercamiento que nosotros teníamos esperado sentir de la oficina que podríamos decir es la líder ¿cierto? de la parte de emergencia de nivel país que es la ONEMI y de alguna otra manera nosotros igual vamos colaborando en base a lo que nos va llegando por las cuentas en Twitter y cuando son situaciones bastante complejas tomamos el teléfono o nos comunicamos con los CAT regionales y le entregamos la información de primera instancia Pedro yo te quiero agradecer por esta conversación a cuatro años ya de la creación de esta red le ha ido bastante bien en Twitter que es su punta de lanza como se podría decir tienen 297 mil casi 300 mil vamos a cumplir ahora yo creo que muy pronto los 300 mil seguidores lo cual demuestra un interés y también un éxito en informar porque no es fácil informar hay otras cuentas de Twitter que llegan y lanzan cualquier información y se hace responsable de nadie claro esa es la diferencia acá hay un nombre una cara un rostro hay una institución una institución casi 300 voluntarios que aportan y ponen su nombre al buen uso de las redes sociales al buen uso de las redes sociales y mira que es lo que podríamos decir así como para ir finalizando que es lo que falta después de estos cuatro años del terremoto yo lo tenías más o menos apuntado dime por favor en más cercanía a las personas como ya lo comenté y que ojo que los planes reguladores todavía hay zonas críticas y edificios cruciales de intendencia gobernaciones que están en zonas de inundabilidad preguntan cuándo en la siguiente reunión central nosotros teníamos presupuestado a fines del 2013 hacer una reunión la verdad que diciembre se hizo muy corto con el tema de las elecciones claro y luego tuvimos que postergar ahora para comienzo de este primer semestre y sin lugar a duda vamos a hacer una bonita actividad esperamos recibir la acogida ojalá en algún lugar donde podamos atender a nuestros voluntarios quizás recibir visita de lustre como fue el alcalde de Talcahuano a quien aprovecho de invitar cuando volvamos a hacer esta actividad y también a ti pues Cristian y a toda la red de periodistas que nos apoya en la difusión cuando ocurre una emergencia porque tú bien sabes en cualquier minuto en cualquier lugar del país puede estar ocurriendo algo y es importante informarlo a nuestros ciudadanos y compartir esta información que en algún minuto puede llegar a salvar vidas cuenten con el apoyo de Canal 24 Horas te he visto muchas veces despachando casi como un periodista con Gonzalo con la Carola acá en la tarde no solamente tú sino que también en varios amigos de Talcahuano Rodrigo ahí en Concepción hay varios coordinadores que hacen de periodistas pero no sabes tú la ayuda que nos entregan porque hay información confiable y 100% verificada porque es de gente que está ahí al pie del cañón con las emergencias con eso nosotros sentimos que nuestra misión se cierra en el hecho de cumplir el informar a la ciudadanía y que la gente pierda el miedo en caso por ejemplo de un temblor al saber qué está ocurriendo dónde fue y en otras emergencias como incendios bajar la ansiedad de las personas al saber qué es lo que está ocurriendo en algunas partes del país un país preparado es un país seguro un país más comunicado e informado es un país más preparado así es la cosa Cristian muchas gracias por tu tiempo estamos siempre ahí atentos a recibir la información de nuestros amigos a un tweet de distancia a un tweet de distancia así es